... Atención porque este jueves la banda estadounidense Metallica se presenta por cuarta vez en nuestro país a capacidad completa porque se espera que más de 50.000 fanáticos lleguen a un Estadio Monumental. El Estadio Monumental afina los últimos detalles para el concierto que este 27 de marzo ofrecerá Metallica en Chile. La cita está pactada a las 21 horas, momento en que la agrupación originaria de Los Ángeles subirá al escenario para descargar todo su poder metalero durante más de dos horas de espectáculo. Metallica by Request se denomina el tour que recorre más de 30 años de trayectoria a través de sus grandes éxitos. Muchos de los 18 temas seleccionados fueron escogidos a través de votación por los propios fanáticos. Además los músicos estrenaron en esta gira su nuevo sencillo Lords of Summer que será parte del nuevo disco que esperan lanzar el año que viene. En su cuarta visita al país los estadounidenses desembarcan con un equipo de más de 70 personas para un espectáculo de primer nivel montado en un escenario de casi 27 metros de ancho que permitirá mayor visibilidad desde cualquier sector del recinto. Aún hay algunas entradas disponibles sólo para cancha preferencial y se pueden adquirir a través de Sistema Tiquetec. Vamos a revisar una situación impresionante que se produjo en medio de un incendio que destruyó un edificio en construcción en Houston, Estados Unidos. La rápida acción de bomberos permitió que un obrero, que usted está viendo en imágenes, fuera rescatado justo en el momento. Tenemos que iniciar la próxima continuación. Gracias.